¡Aplausos! Esta es la borralla de amor, que si México significa como la miseria de amor, las obras de amor, las migajas de amor. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué ves de la ilusión? Morrales de amor Morrales de amor Morraña de amor, morraña de amor Amor, morraña de amor Me hice el interesante, me hice el intenso Me hice la víctima y me azote La más guapa de la fiesta me sonrió ¿Quién es? La rechicada Haz como no se eligas de forma ¿Quién es? La más mona Ni tú Ni eso ¿Y con qué me quedes? Morraña de amor 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 Aún es tiempo, enamórate De un niño pijo De un mojón, de una montaña de mojón Aún es tiempo, enamórate de unas colillas De unos granos Pero uno se apiló en el tiempo Y pasó, y pasó mucho tiempo Y yo, yo cambié el amor por elegancia Yo cambié el amor por un buen vestido Y ella, ella, ella que me dejó Cambió el amor por la morraya Ella, ella cambió el amor por la marmaja Y yo dije, otra vez, para la mañana Por una raya de amor Por una raya de amor Por otra raya de amor Por una raya de amor ¡Gracias! ¡Gracias!